Que se caiga la gente que se tiene que caer y que se levante la gente que se tiene que levantar. No hay nada. Ah, 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 ah. Maldigo hoy su nombre, por falso vivir, Señor. Que caiga y se transforme en nuevo corazón. Recuerda que entonces fue niño el ruiseñor Mira como te has vuelto de fondo al impostor Y sálvese quien te va en esta agitación Bajo tus religiones te sabes pecador Y en esta noche blanca la muerte se agitó Es solo un cementerio y que le importe a Dios Ah, 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 ah 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 Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!